¿Qué ha sucedido en Jaén con policías que han sido asesinadas? Primero, ordenamos este acto de violencia, insanía, no solamente contra la policía, sino contra un niño, que es lo que a uno enerva como peruano, que esto no va a quedar impune, nuestra solidaridad con la familia policial y en lo que va del hecho a hoy día ya hay importantes logros de la investigación que se ha venido haciendo. No voy a adelantar más sobre este tema porque creo que eso le corresponde al Ministro del Interior, pero ya al parecer se habrían identificado a las personas que han cometido estos hechos. Por lo tanto, lo que viene es la búsqueda y la captura de estos miserables. ¿Querían delincuentes comunes o qué necesitas hay? Voy a reservarme esa calificación hasta que la pericia policial lo determine así. Presidente, ¿y qué va a ratificar el consejo de seguridad? ¿Es el plazo para promulgar o no la denominada ley Morrasco? ¿Usted tiene como una decisión al respecto? Con mi firma voy a ratificar la decisión que ya he tomado. Presidente, una consulta. El tema de seguridad, ahora se está viendo que hay unos delincuentes que han estado asaltando a las personas y se han defendido con armas. Y hay un caso de un joven de 21 años que está detenido, ha sido llevado a un penal por defenderse de un delincuente que tenía un cuchillo. ¿Qué está pasando con la justicia? O sea, si el delincuente tiene cuchillo y uno tiene pistola, ¿uno va a la cárcel? Bueno, en esto primero hay una proporcionalidad, ¿no? Si eso está contemplado en las leyes, ¿no? Si uno no puede hacer uso del arma simplemente ante una situación que no corresponde a ese nivel, ¿no? Eso está en la ley. Lo que creo también que miramos nosotros con preocupaciones como, por ejemplo, en el caso de este ataque a una comisaría en Cajamarca, uno de los de la banda que fue capturado anteriormente fue liberado por el Poder Judicial, ¿no? Entonces, obviamente, a todos nos preocupa porque la policía cumple con su deber de capturar a los delincuentes y, por otro lado, en algunos juzgados los están soltando. Eso a nosotros nos preocupa y creo que eso no es un buen mensaje para la labor policial. ¿Qué evaluación hace reputado en su viaje a Venezuela? Creo que ha sido bastante positiva este viaje a Venezuela. Hemos logrado voltear la página de la política bilateral que se llevó en el pasado y en el cual no se avanzó gran cosa en el tema de las relaciones diplomáticas comerciales, culturales con Venezuela. Hoy día tenemos el acuerdo comercial ya finiquitado, en el cual lo que estamos viendo ahora es que los exportadores peruanos que estaban en esa incertidumbre si se vencía o no el plazo de la exoneración de aranceles para determinados productos. Hoy día tienen la seguridad, la confianza de que este es un acuerdo ya suscrito en el cual por un horizonte de 5 años, renovables por cierto, y que no solamente se han logrado las partidas históricas que los exportadores tienen hacia Venezuela, sino hay una ampliación de partidas que va a permitir que los exportadores diversifiquen sus productos o bien hayan más peruanos que puedan, más empresas peruanas que puedan sumarse a este comercio con Venezuela con la tranquilidad de que su gobierno ha velado por sus intereses. También se ha logrado, entre otros acuerdos, el tema de darle un marco de legalidad a más de 90.000 peruanos que estaban en situaciones muchas veces de ilegalidad o sin la visa de trabajo y que eso dificultaba el estar retornando al país, regresar nuevamente, crear una precariedad. Hoy día eso ya se ha regularizado y esto va a permitir inclusive facilitar las remesas que envían estos peruanos al Perú. Hay otros acuerdos comerciales como el de integración petrolera con PDVSA, en el cual estamos haciendo una campaña de promoción para inversiones de otros países hermanos en proyectos nacionales como es el polo petroquímico en el sur del país y otros proyectos más que van a permitir el concurso de capital de empresas de países hermanos como Brasil, Venezuela y otros países que están en la región y están interesados en invertir en estas campañas. Bueno, hemos señalado que es un acto que condenamos y no va a haber impunidad en este acto y ya se han hecho avances importantes en el tema de la identificación de los autores de este execrable crimen que causa indignación nacional no solamente porque han asesinado a policías y no personal civil, familiares y a un niño. Esto no va a quedar sin perdón. Nuestra solidaridad con la familia policial. Señalamos también nuestra preocupación porque hace poco también hubo un asalto de una comisaría que al final se recuperó el armamento, pero uno de estos detenidos habría sido liberado hace unos 10, 15 días. Entonces no podemos tener dos líneas de conducción, una que la policía captura a los delincuentes y otra en la cual se les suelta a los delincuentes. Yo creo que ese tema tenemos que invocar a que los jueces también actúen con responsabilidad en estos casos porque miren todas las cosas que pueden generar este tipo de decisiones con respecto a delincuentes. Presidente, permítame retomar el tema sobre el tema de la ley Mordaza. ¿Qué día exactamente, qué fecha ya se podrá saber su decisión final? Porque había un plazo. Dentro del plazo de la ley. Dentro del plazo de la ley. ¿Qué propuesta presentará de cambios ante la CID? ¿Cómo han anunciado el presidente? El 25 de enero se va a reunir el Consejo Permanente de la OEA para discutir un informe preparado por un grupo de trabajo sobre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Perú va a proponer en coordinación con otros países una serie de reformas a los métodos de trabajo de la Comisión. Bueno, como por ejemplo, la necesidad de considerar la situación de Estados que son Estados democráticos, Estados que están, como en nuestro caso, ya juzgando en el derecho interno determinadas situaciones, pero por lo tanto no se puede ir al derecho internacional cuando no se ha agotado el trámite interno, por ejemplo. De manera que esto va a ocurrir el 25 de enero en Washington y ahí en coordinación con otros países vamos a proponer las medidas referentes a la Comisión, no al sistema de derechos humanos al cual el Perú pertenece y al cual en ningún momento se ha planteado el retiro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias, chicos.